Hola Zayron, de nueva cuenta los Kamikaze se presentan aquí en Metepec. Así es, de nueva cuenta aquí en el Deportivo Martín Aracón y Zongo. Ya se está convirtiendo en nuestra casa. Muy contentos, una lucha muy recia, muy difícil. Sin embargo, bueno, ojalá si yo siempre hemos dicho que somos novatos, pero creo que los rivales de Resplendor Negro no tienen nada que decirme excelente luchador. Pero el otro luchador creo que sí se tiene que preparar más, sobre todo porque se va a lastimar. Vamos, nosotros no somos quién para decirlo, pero es muy peligroso que ande ejecutando movimientos que no dominan la lucha. Es muy difícil, y si no lo domina, mejor que no lo haga. Claro, no necesitamos ser grandes estrellas para desafiar la gravedad, pero sí hay que tener un entrenamiento como tal. Claro, es difícil, pero tiene que ser con exactitud cada vuelo. Se puede decir que hay un clásico joven aquí en Toluca que es Iron Resplendor. Ahorita se calienta además la rivalidad. ¿Quieres continuar con este duelo? Sí, 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 esa rivalidad yo, la verdad ya sé, con Resplendor ya traemos pique, y yo le traigo un coraje porque todas las luchas nos han ganado mal. Tú lo viste, Paul, y la vez de los campeonatos en el Agustín Millán, trampa. O sea, a mí se me hace poco profesional que recurran a eso siendo campeones, o en el caso de Resplendor, siendo campeón. Claro, si no tienen recursos, creo que deberían ponerse en entrenar un poco para meterse con nosotros y ganarnos bien. Y le sobra ese campeonato. Exactamente. No va con él. Entonces, insisto, queremos una revancha con Scorpio y con Resplendor porque esos campeonatos se van a quedar aquí. Los posiciones, los negocios reales.